Vuelve este sitio singular de la geografía cubana a mostrar sus atractivos únicos en la mayor de las Antillas. Tras la nueva normalidad en Cuba, el destino Granma reanima sus operaciones turísticas bajo los protocolos higiénicos establecidos. Para esta reapertura nos preparamos en el mantenimiento y en la mejora de todas las instalaciones que conforman las entidades del sector del turismo en el territorio y en la capacitación de todos los cuadros y trabajadores en los protocolos elaborados por el Ministerio del Turismo y el Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Mundial del Turismo y a partir también de las experiencias de nuestro país en el enfrentamiento a la COVID-19 y de la experiencia internacional. Alemania, Inglaterra, Francia y Canadá se ratifican como mercados tradicionales, en tanto se incorpora Portugal. Hasta la fecha las instalaciones hoteleras del Grupo Isla Azul y las extrahoteleras de Palmares ya brindan todos sus servicios al visitante. Bayamo se posiciona como ciudad patrimonial con encantos arquitectónicos y culturales de relevancia entre los destinos de este tipo en Cuba. Poco a poco todo va a tomar su ritmo habitual, pero está todo bastante bien y desde el punto de vista de los protocolos sanitarios, de la higiene, Cuba está más que bien, encontré muy bonita la ciudad, no la conocía. En el viaje anterior solo conocí el occidente de Cuba y realmente me gustó mucho. De manera paulatina se insertarán el Complejo Marea del Portillo Farallones, único polo turístico de sol y playa de esta porción oriental, así como el resto de las instalaciones que brindan un producto natural y rechazable. A sabiendas de lo que significa para la economía cubana la industria del ocio, los trabajadores de esa rama en Granma apuestan por ofrecer al cliente una atención y seguridad esmeradas, garantía del regreso a este destino. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.